La marca de vehículos eléctricos NETA eligió a nuestro país para incursionar en el mercado latinoamericano. La marca está representada por Grupo Kaufman y distribuida en el país por Pacific Motors. De acuerdo con Gerson Fernández, jefe de ventas, los modelos están dirigidos a personas que les gusta estar en tendencia, hacer deporte y cuidar el ambiente. Hoy día estamos acá en el Centro Nacional de Convenciones presentando los dos nuevos modelos que tiene NETA para Costa Rica. El NETA V y el NETA U. Automóviles 100% eléctricos, de muy buenas prestaciones, de muy alta calidad. Los dos con autonomías de 400 y de 500 kilómetros, con unos sistemas de potencia muy eficientes que buscan justamente que el vehículo sea energéticamente muy aprovechable. Así que el NETA V es un auto que arranca en un precio de 23.900 dólares, ahorita en precio de introducción. Y el NETA U es un automóvil que está arrancando en 39.900 dólares, su precio de introducción. Y el NETA.